¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Y les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión Grounded, un juego de supervivencia digamos que inspirado en aquella película ya de hace tanto tiempo titulada Querida, encogía a los niños. Y sí, en este juego vamos a encarnar a uno de estos pequeños que han sido reducidos en tamaño y trataremos de sobrevivir en nuestro jardín rodeados de hormigas, arañas y de todo lo que te puedas imaginar que te encontrarías ahí. Pero bueno, sin más que decir ¿Qué les parece si comenzamos? ¡Vamos para allá! Muy bien, a ver, tenemos a cuatro personas aquí, tenemos a Max, Willio, a Petey y a Hoops, o como sea que se pronuncie el nombre de esta pequeña, pero a ver, yo podría ser Max, no, vamos a elegir a Petey, es que no hay nada mejor que un Petey, así que vámonos con este señor y comenzamos el juego. Muy bien, ya estamos aquí, perfecto, la sensibilidad, ¿la sensibilidad está bien? Muy bien, comencemos, a ver, oh, 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 y esto? ¡Ah! No me digan que esto es el suero. Claro, claro, miren, 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 aquí hay para cuatro personajes, claro, 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 este es, sí, 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 en efecto, este es el suero que utilizaron para hacernos pequeñitos. Bueno, 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 vamos, 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 continuamos, continuamos, oye que, ok, para saltar, perfecto, salta bastante. Recuerden que el juego ya lo jugamos en su demo, ahora mismo está en acceso anticipado, y ya saben que como es, eh, 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 quietos, quietos, quietos. Ya saben que como es un juego de supervivencia, pues tenemos que agarrar todo, absolutamente todo lo que encontremos, piedras, lo que sea, barro, hasta acá, casi es necesario. Vamos, nos llevamos esto. ¿Qué dice? Momento, ¿por qué? Ah, claro, 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 el juego de momento no está en español. Oh, miren, 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 esto, salta, ¿será que lo puedo agarrar? No, no, no lo puedo agarrar. Vamos a, oh, esperen, esperen un segundo, aquí hay un montón de cosas. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le pasa a ese bicho? Es una especie de gato del jardín. Versión insecto. Pues no sé, yo de momento me voy a llevar todo esto, no sé ni pa' qué sirve. Ah, por cierto, puedo golpear, pero no puedo cortar esto en el sitio. ¡Eh! Me están poniendo muy nervioso, y no estoy prestando atención siquiera al tutorial. Dice, ve para, ¿qué? ¡Oh, el menú! Ok, comprendo. Comprendo, comprendo. Tap, 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 pa' qué. Ah, ok, 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 aquí están las herramientas. Este es el menú de crafteo. Bueno, tenemos el inventario y el, la, la, el menú de crafteo, los mapas, las misiones. Claro, esto no había, ¿verdad? En el, en la demo. No estoy seguro, pero bueno. Aquí está el mapa. Salgamos. Voy a ver si puedo. Sí, sí, sí que puedo, sí que puedo. Oh, mire, mire, me llevo todo esto. Recuerdo que en la demo, uh, por acá no hay nada, por acá. Ok. Recuerdo que en la demo podíamos, eh, no, no es que podíamos, teníamos una, una máquina en la cual podíamos analizar cosas, objetos, en los cuales nos daban recetas. ¿Dónde estará eso? Miren, miren, dice que sigamos la señal. Ahí está. Pero dime un segundo que yo me quiero llevar todo esto. Ahí está. Sí, sí, así, me llevo hasta la piedra. Vamos a seguir este camino y nos vamos a llevar todo lo que encontremos. Ahí está. Así no perdemos demasiado tiempo. Oh, hormiga. A que me acuerde esta hormiga si no la atacábamos. Hola, ¿cómo está, pequeña? No pasa nada, ¿verdad? Ah, chiquita, qué bonita. Ah, sí, sí, vete para allá, vete para allá, no molestes. Que te rompo la cabeza con mi piedra. Aquí está. Esto era, esto era, esto era, esto era, esto era, esto era. A ver, analizar, exactamente. Eh, ¿qué era lo primero que, creo que la roca, ¿qué era lo que analicé aquí? ¿Ya ves? No estoy seguro, pero analizamos esto y nos da como resultado el hacha. Perfecto. Y había un pico, creo, no me acuerdo, pero de momento vamos a analizar esto. No sé qué me van a dar de esto, pero lo analizamos. Tenemos para tres escaneos. Trailmaker, Spikis, no tengo la menor idea. Esto parece un arma. Bueno, ahí está. Y por último, este, que me acuerdo esto se, se recarga, así que, pues, vamos con esto. Y de momento vamos a estar revisando la zona, ¿saben? Con esto, lámpara, esto creo que no estoy seguro. El workbench, muy bien, la mesa de trabajo. Perfecto, vamos. Como notarán, mi inglés no, 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 no very good. Así que vamos a tener que, uy, está lleno de hormigas. Y este, este bicho me está, miren, miren, miren. Oh, qué bonito el juego, de verdad. Que me acuerde las hormigas, si no las atacábamos, no me atacan. Se quedan mirando ahí, mira qué pequeñita, vete de acá. Insensata. Yo voy a estar recogiendo todo esto, ¿saben? Vamos a algún lugar. Mientras esto, eh, tutorial, agua, agua, agua. ¿Dónde, dónde, 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 agua? ¿Me ha marcado algún lugar? No, yo no tengo marcado nada, ¿verdad? Me dice, ¿y dónde entró el tutorial? Encuentra agua, dice. Tengo tutoriales por acá, estos, tal vez aquí. Esto, 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 es tutorial. Sí, 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 sí. ¿Pero dónde, dónde? Muéstrame en el mapa. Muéstrame en el mapa. No me lo muestra. Bueno, pues vamos a buscar agua por ahí. Yo creo que la encontramos. Esperen, esperen, algo me dice que aquí hay agua. No, pues no me hagan mucho caso, ¿saben? ¿Por qué? De supervivencia, no sé demasiado. Bueno, de momento voy a ir recogiendo todo lo que encuentre. ¿Saben? No está de más mirar hacia arriba. Tal vez encontramos cositas interesantes. Como eso. Que tal vez nos sirva. Pero más adelante. Encuentra comida. Muy bien, muy bien. Que me acuerde. ¿Los hongos que es que podíamos comer? No estoy seguro. Me llevo todo esto. Oh, ¿qué es esto? Me lo llevo. Gracias. Hasta luego. Investiga la máquina misteriosa. Asumo que es esto. ¿Esto me lo puedo llevar? No, esto tenemos que cortarlo. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pero yo qué estoy haciendo? ¿Dónde está el crafteo? ¿Qué necesito para esto? Uy. Women Fever. Yo no tengo eso. Yo no hice eso. ¿O sí? Un momentito. No, yo no tengo esa receta. Espera un segundo. Ah, es que no analicélo. Es que volvamos, volvamos. Oh, miren, miren que se comen al bicho. Uy, 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 uy. Oh, miren sus ojos. Oh, son malignas. Son diabólicas. Yo me voy. Uy, son un montón. Uy, ¿de dónde salen tantas? ¿Qué están haciendo aquí? Una orgía. Oh, sí. Oh, sí. Así, así. Vamos, vamos. Espera. ¿Esto qué es? Que ya tengo. Tengo una carga con la cual voy a hacer plant Fever. ¿Es lo mismo? ¿Son distintas? No, sí es lo mismo. Vamos a analizar esto. Creo que con esto me dan la receta de eso que necesitábamos. Sí, 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 sí. Exacto. Quita, 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 quita. Escapa. ¿Qué le pasa? No, uy, casi le doy. Casi le doy. Casi le doy a la hormiga. Espera, espera, espera. ¿Dónde está? Es que no le doy. Espera, me voy a poner. Ahí está, perfecto. Y me llevo, me llevo una mosca. Perfecto, ya está. Ahora sí que sí podemos entrar acá. Uf, ¿qué es esto? Materiales. Esto era verdad. ¿Cómo hago yo para craftear? Ah, con el espaciador. ¿Puedo craftear más? ¿Puedo craftear más? Craftea todo lo que puedas. Muy bien. Ahora sí que sí. Oh, miren, ya tenemos el mazo, el hacha. Hay una de estas. ¿Me falta qué? ¿Qué es? Spring. Spring, spring, spring. Perfecto. Y para esto, esto me lo hago ya. La antorcha, pues necesito un montón de cosas. Esto, uf, esto. Ah, este es el arma. Claro, claro. ¿Qué es esto? No sé, no tengo la menoridad. Pero bueno, ya tenemos cómo cambiamos esto. Aquí está. Perfecto, muy bien. Oh, sí, sí, ya le puedo dar esto. Muy bien. Me da un miedo, ¿saben? Que yo esté aquí dándole aquí a la hierba y se meta uno de estos. ¿Y para qué quiero esto? Esto lo puedo botar. Asumo que esto lo puedo analizar. Pero de momento esto no me interesa. Esperen un segundo. Esto es lo que quiero. Sí, 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 sí. Vamos, recogemos todo esto. Esto era lo que necesitaba, ¿verdad? Hola, pequeña. Muy bien. Deberíamos buscar agua y comida mientras vamos haciendo esto. Me falta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tengo? Tengo el hacha. Perfecto. Me falta esta cosa de acá. La hacemos. Muy bien. Y se me ha auto equipado. Se me ha dado. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, llegamos. Vamos. Y esto lo puedo. Oh, sí que. Uy. Uf, que si somos unos asesinos. Perfecto. ¿Y será que me la puedo cargar de un golpe? No, mejor no me arriesgo. ¿Han visto la cantidad de bichos que hay? Esperen un segundo. Wow. Circuitos. Circuitos. Pero tenemos que analizar esto, decía. Esperen un segundo. Vamos a ver la manera. Oh, una mariquita. Oh, mire, 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 mire. ¿Qué es esto? Esto no, esto no, no, no lo cogí, ¿verdad? Bueno, 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 sigamos, recogemos todo. Hay unos sonidos muy raros. Ah, miren, se lo ha cargado. Oh, parece que es buen negocio seguir a la... Oh, oh. Vengo aquí, vengo aquí. ¿Qué les pasa a las moscas? ¿Por qué son tan alevosas? Bueno, sigamos. Uy, me... Me ponen muy nervioso estos bichos. ¿Por qué me siguen? Oh, miren. ¿Y esto? ¡Oh! ¿Qué ha pasado, eh? Este está mal. ¡Oh, mire, mire, mire! ¡Ah, esta es la misión! ¡Claro, claro! Este está bien. Ese está interrumpiendo la hierba esa. Y es... ¿Qué tendrá esto? No tengo la menor idea. Pero bueno, vamos a ver si puedo cortar esto. Siempre y cuando una vez... ¿Qué ha pasado? Están con los ojos rojos. Están atacando algo. Voy a cargar esto de aquí. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Eso! Ya está. Perfecto. Y ahora... Esperen un segundo. Quiero ver qué más me puedo craftear. ¿Qué necesito? Spring. Tengo esto. Wooden Fever y Dry Grass. ¡Ah, mire, mire! Esto, 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 esto. Me voy a craftear todo lo que pueda. Vamos a conseguir Springs. Wooden Fever. Esperen. Wooden Fever. Wooden Fever. Esto, esto, esto utilizo bastante. Así que me voy a, me voy a craftear muchas de estas. Ahora. Necesito para esto Dry... No. ¿Dónde estaba esto? Lo que agarramos hace un rato era. ¿Se acuerdan que estaba cerca de... Ahí está. Debe ser... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! ¡Esperen, esperen! Me acaba de señalar agua. Esperen un segundo, esperen un segundo. ¡Uh! ¡Agua, agua, agua! La hormiguita. Agua, agua, agua. ¡Ah! ¿A mí? Claro, claro, con el uno, con el uno. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale, duro! ¿Y esto qué? ¡Oh, sí que sí! Ah, nada, pues nada. Simplemente son más piedritas de las que encontramos en cualquier parte. No renta esto. Esperen un segundo. Sube, sube el juego, el juego. El juego está genial, ¿eh? El juego está genial. Muy bien. El agua, uf, aunque no está al máximo, ¿eh? Miren, miren. ¿Qué? Ah, esto no puedo cortarlo todavía. Es que me apareció un dos ahí, me parecía raro. Bueno, 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 bueno. Continuemos, continuemos que esto, el tiempo, ¿saben? La supervivencia es oro, así que no tenemos que perderlo. Esto, esto debe ser. Shopping tool. ¡Ah, claro, claro, claro! Dame un segundo, dame un segundo. Esto, 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 esto. Dale, duro, dale, duro. Ahí está. ¿Y para qué necesitábamos esto? No me acuerdo. Para esto, creo. Necesito spring, spring, spring. ¿Dónde están las... Oh, comida, comida, comida. Spring, 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 spring. Me está trolleando. ¿Esto qué es? No sé, pero me lo llevo. Ahí está, ahí está. La comida, la comida, la comida. Ah, pero si esto ya lo teníamos. Ya está. ¿Cómo vamos de comida? Uy, de comida. Ya, ya tenemos hambre, ¿eh? Pues, por lo visto, nos va señalando en cada posición que encontramos, en la cual podemos encontrar esas cosas. Esperen, ¿cómo era? ¿B? ¿B? ¿Y esto? Come, come, come. Come, 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 come. Tú sigue comiendo, tú sigue comiendo, tú sigue comiendo. Dale, muchacho. Que no te dé vergüenza. Perfecto. Muy bien. Ya está. Ahí llevo esto. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? La antorcha. Me la crafté hoy. Muy bien. Lo siguiente sería esto. Oh, lo tengo, lo tengo. Me lo hago. Ay, Dios. Bueno, mejor vamos por esto. Ay, es que esto, ¿de dónde lo consigo? ¿Qué? Bueno, bueno, ya hemos crafteado todo lo que podíamos craftear. Ahora, yo creo que lo suyo sería ver qué pasa con esto de acá. Así que vamos a ver esto. Está por allá. Vamos. Corre, 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 muchachos. Corre. Spring Bowl. Uh, 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 uh. Vamos a hacer. Está por allá. Asumo que si voy recto por acá, recogiendo todo lo que encuentre, tarde o temprano, llegaré al origen de todo esto. Está por allá. Me voy a meter por acá esto. Pero alerta, siempre alerta, chicos. Eso no lo puedo cargar. No sabemos qué nos podemos encontrar aquí. Además que, imagínense si encontramos cosas nuevas. Oh, miren, miren. Es esto, es esto, es esto. Estas misiones no recuerdo haberlas hecho. Creo que no estaban en la demo, ¿saben? Pero inicialmente en la demo yo no hice demasiado. Me emocioné y... Esperen, tengo la lanza, ¿verdad? Oh, sí. Vamos. Oh, tranquilos. Eh, eh, no, no. ¿Qué acabo de apretar? No, que me matan. Ven para acá. Uf, ¿por qué son tantas? ¿Por qué son tantas? No sé, pero me llevo todo esto. Asumo que esto me lo puedo comer. Esperen, esperen. Uf, esperen, esperen, esperen. Ven para acá. Me llevo todas estas. Yo creo que si analizamos esto, nos darán alguna receta. ¿Qué tal? Allá arriba creo que no hay más, eh. Pero no está de más. No está de más revisar. Yo pienso, yo creo y estoy casi seguro de que no había. Nada más interesante. Ah, ¿sabes? Me pusieron música de combate. Muy bien, muy bien. Cuando aparezca esa música, sabemos que estamos en problemas. ¡Wow! Esperen, 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 que no veo nada, que no veo nada. ¿Cómo me equipo? Ah, perfecto, perfecto. Ya está, ya está, ya está. Tenemos luz. Ven para acá, ven para acá. Oh, toma. Estoy escuchando sonidos. No me gusta demasiado. Sonidos que no me gustan demasiado. Vamos, vamos, vamos. Esto parece película de terror. ¡Miren, miren! ¿Pero qué están haciendo? ¿Se han bugueado o qué? Oh, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Me llevo esto. ¡No! ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Miserable! Ven para acá. ¿Dónde vas? Y se escapa. Vamos a cargar a este bicho. Ah, esperen. Parece que puedo hacer un ataque cargado. Oh, sí que lo puedo hacer. Muy bien. Creo que esto ya está. Oh. ¿Y esto? Esperen un segundo. Esto me lo voy a cargar. Vamos, dale, duro. ¡Oso! Con todo. ¡Fuerza! Recuerden que somos niños. Así que tampoco podemos exigir demasiado. Me llevo esto. Oh, miren, 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 miren. Me llevo absolutamente todo. ¿Y esto? Esperen. Después yo... Esperen, voy a abrir esto. Y aquí estamos. Hay hora, ¿verdad? En este juego. Porque me acuerdo cuando hice la demo, se hizo de noche. ¿Dónde se ve la hora en este lugar? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, pero algo me dice que voy a salir. Y todo va a estar oscuro. Y van a aparecer las arañas. Y van a aparecer todos esos bichos que salen en la noche esperando que los niños no estén en su cama durmiendo. Y me van a comer. Eso está bastante claro. Miren, aquí hay más. Pero ya suficiente, suficiente con lo que tengo. Bueno, aquí parece que acaba todo. Oh, miren, miren, miren. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no le puedo hacer nada. Ya que estamos, me voy a llevar esto. No sé ni para qué sirve, pero yo me lo llevo. Uy, la comida. Debería salir a buscar algo para comer. Ah, no, creo que tenía un par de honguitos más todavía, ¿verdad? Dale, dale. Llévate todo. Rápido, rápido. Porque tenemos que volver. Ahora que me acuerdo, no tenemos base. No sé ni en lo que estoy pensando. Vámonos, rápido. Eso lo dejamos ahí. Aquí estamos. Me llevo todo esto. Así, rapidito, rapidito. Claro que sí, miren. El recogedor. Vámonos de acá. No sé si me estoy dejando algo importante. No sé si hemos completado la misión. No, 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 no. Dice investiga todavía. Tienen cinco para quitar. Cinco para quitar. Muy bien. ¿Dónde es que era? Por allá, por ahí. ¿Verdad? También creo que todavía estamos a tiempo. Como que se está poniendo el sol. Algo me dice. Pero aún así yo creo que llegamos a tiempo. Llevo esto. Me llevo esto importantísimo para craftear cualquier... ¡Me cargo al bicho! No, es que es muy rápido. Ese pequeño es muy rápido. Llevo esto. Llevo este otro. Todo, todo, todo. Ay, no me lo llevé. No importa. Aquí hay otro. Bueno, al parecer tenemos que investigar aquí todavía. ¿Y esto? No, espera, espera, espera. Con esto, con esto, con esto. Dale, 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 dale. Oh sí, oh sí. Creo que me acaban de dar unas recetas. Imaginación. Sí, sí, sí. Me han dado dos. Me debería llevar más, ¿verdad? Aquí estamos. Dale, dale. Dale duro, dale duro, muchacho. Y uno más, uno más, uno más. Por si acaso, saben, por si acaso. No quiero que cuando esté crafteando cosas, me diga, te falta uno. No, ya no nos emocionamos porque saben que es... Acabo de ver agua por ahí. Ah, no, no, no. Era esto. Algo está diciendo mi personaje, solo que no le estoy prestando mucha atención. Ya está, ¿verdad? Ah, mire, mire, mire. Activar. Oh. Oh. ¿Qué es esto? No me lo pregunté. No tengo la menor idea de lo que está ocurriendo aquí. Pero acabamos de activar algo. Ok. Chicos, hemos muerto. Aquí se acaba la serie. Ah, no. Se ha arruinado una. Ah. ¿No será esto lo que nos hace grandes? Tal vez esto sea alguna especie de final. Tenemos que arreglar esto. Y tal vez volvemos a nuestro tamaño normal. Tal vez, quién sabe. Pero es que son, miren. Tres lásers que van aquí al medio. Me podría parar aquí. Me hacen grande. O me matan. No tengo la menor idea. Ahora bien. Dios mío, me he perdido. ¿Era aquí? Sí, era ahí, ¿verdad? Estoy. Es para allá. Investiga la explosión. No, espera un segundo. Yo la explosión la voy a investigar después. Lo primero, se está haciendo de noche. Ahí está, ahí está. Ya vi, ya vi. Esa pequeña especie de no sé qué. No sé lo que es, sinceramente. Pero está ahí. Y nos da la opción para investigar cosas. Así que es lo que vamos a hacer. Llego esto. A ver. Hice acá. Investigar. Uh. Esto, 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 esto es lo que hemos encontrado. A ver, ¿qué me da con esto? Oh, miren. Tenemos tres, 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 tres. Perfecto. Deu Collector. No tengo la menor idea de lo que sea eso. ¿Esto? ¿Esto no lo he investigado? Esto, esto lo voy a investigar. Esto lo voy a investigar. No sé qué me va a dar, pero lo investigo. Oh, poncho, poncho, poncho. Creo que vamos a tener nuestra primera armadura. Y esto no sé qué. ¿Qué puede ser? Esto, esto lo voy a investigar. Me parece que es más importante esto que los otros. O tal vez no. Springbow, pues esto ya lo sabíamos. Bueno. Me acabo de gastar todas mis cargas. Lo siguiente sería esto. Ojo, ya no tenemos espacio. Muy bien. Perfecto. Me acaban de dar 20 de algo. ¿Saben? 20 gorritos de cumpleaños. Vamos. Debería ser. Esperen un segundo. Voy a entrar al menú. Y voy a ver qué puedo craftear aquí. Materiales. Solo esto. Oh, mire, 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 mire. Tenemos un montón de... Esto, repair tool. Herramienta para reparar. Oh. Ah, no tengo esto. Me falta esto. Uy, me falta esto. Es que siempre me falta algo. Ay, miren, es una antorcha. Oye, ya tenemos una, ¿no? Necesito otra. Oh. Un parche para el ojo. Por si queremos ser piratas. Una gorrita por si... Para la estamina. Muy bien. Debería hacerme esto, ¿verdad? Necesitamos el workbench para esto. Ah. El... Oh, ok. Workbench. ¿Dónde hago mi workbench? Snacks para... Cantí. ¿Qué es esto? Ah, es... Es cantiflora. ¿Verdad? Es eso. Oh, ventajes, ventajes. Debería hacerme esto. Debería hacerme esto, ¿verdad? Debería hacerme... Sí, dos por lo menos. Ya está. Esto no sé para qué. Oh, aquí está para hacerse la base. ¿Qué es esto? Ah, esto es para cocinar. ¿Qué es esto? Ah, creo que esto es para líquidos. No estoy seguro. Tenemos esto, tenemos esto. Esto, esto, esto. ¿Y esto qué es? Oh, para dormir, para dormir. Perfecto, perfecto. Decoraciones. No me interesa. No, no. Vamos a hacer primero esto. Uf, tenemos todo. Ahí está. ¿Puedo rotar esto? ¿Dónde lo coloco? Bueno, da igual. Esto es momentáneo. Lo voy a colocar aquí. Ahí está. Ah, que lo podía rotar. Con la Q. Bueno, bueno. Ya, ya puse uno. Quita, quita. ¿Cómo quito esto? Oh. Ah, así. Perfecto. A ver. Eh, pues. Ah, voy a quitar esto un segundo. Sí, 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 sí. Lo voy a quitar porque no me gustó cómo quedó. Entonces, si veo de aquí. Construir. Entonces, quiero que rote. Quiero que esté así. Ahí. Ahí se ve mucho mejor. Perfecto. Y ahora sí que sí. Construir. Tengo todo lo necesario. ¿Y esto cómo se usa? Se respawn. Respawn point. Muy bien. Perfecto. Esto quiere decir que si morimos vamos a aparecer acá. Asumo. Entonces, si le doy a esto. No se puede dormir. ¿Por qué? No sé. Ah, se puede dormir solamente desde las 8 hasta las 6. Ya no falta mucho. Entonces, muy bien. Sigamos con el crafteo, chicos. Sigamos con el crafteo que nos falta. El war bench. Uy, grass plant. Ah, pero esto. Ah, verdad, verdad. Espera un segundo. ¿Puedo? ¿Puedo colocar esto? Debería colocarlo. Ahí. Listo. Y voy a colocar esto y me faltaría. Uy. Ah, sí, sí, sí. Verdad, verdad, verdad. ¿Dónde está? ¿Era esto? Tres de estos creo que eran. Yo le doy. Ahí está. Perfecto. Uno. Ah, no. Nada más. Solo me han dado uno. Espera un segundo, espera un segundo. Vamos. Dale, dale, dale. Y se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Creo que lo mejor sería dormir. ¿Qué hora es? ¿Dónde veo el ruido? Me voy a llevar estos toitos estos. Muy bien. ¿Y cómo era esto para darle? Ahí está. Y me faltan. Uy, esperen, esperen. ¿Cómo era para quitar esto? Espera. Ahí está. Oh, miren, miren, miren. Esto también cae cuando rompemos eso. Esperen un segundo. Me falta esa especie de sabia que encontrábamos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Esperen. Vamos a buscar sabia. Sabia se encontraba cerca de los árboles, que me acuerde. Árbol. No, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Obviamente no son árboles. Uy, 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 uy. No me quiero caer ahí. No me quiero caer ahí. Dame un segundo. Me llevo este. Y creo que en este ya tenemos. Oh, miren, miren. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, podemos entrar acá. Quita, quita, quita. ¿Qué es esto? No tengo la menor idea de lo que es eso. Pero bueno, bueno, volvamos, volvamos, volvamos. Creo que ya tenemos lo que necesitábamos. Era por acá, ¿verdad? Agua, agua, agua. Uy, 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 el agua, el agua, el agua. Necesitamos agua. Listo, ya está. Uy, agua, agua, chicos. Necesitamos agua, necesitamos agua urgente. ¿Y yo dónde consigo agua ahora? Que me acuerdo, el agua que bebimos estaba... Arriba. ¿Esto es agua? No, esto es... ¡Ah, bicho! Necesito agua, necesito agua urgente, urgente, urgente. ¿Dónde encontré el agua? Yo... No me acuerdo, es que no me acuerdo dónde estaba el agua. Sí, 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 yo sé, yo sé que si no tomas agua... Es que ya vamos a morir. Apenas he comenzado y ya voy a morir. Es que no me quiero alejar mucho. Porque después no sabes lo que te puedes encontrar por ahí. Mira, ¿qué es eso? No es agua, pero igual lo voy a agarrar. Ahí está, perfecto. Allá veo algo azul. ¡Aquí, agua, agua! Encontraba agua, encontraba agua. ¡Uf, el agua! ¡Uy, el agua! ¿Es esto? No, 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 no. Es este, es este. Ahí está. ¡Quito, quito, quito! ¿Pero la mitad, solamente la mitad? Complicado, ¿eh? Pero bueno. Por lo menos se hemos salvado. Estoy escuchando sonidos raros, ¿eh? ¿Cómo está el mapa? No, no, no. Por ahí está la casa, por ahí está la casa. Pues yo creo que ya es hora de dormir. No nos vamos a arriesgar hoy. ¿Dónde está la camita? Ya puedo dormir. Muy bien. Dormimos. Y ya está. Nuevo día. ¡Uy, comida! Espere un segundo. Comida, comida. No tengo problemas. Cómete, cómete todo. Dale tú. Eso. Dios, qué rato he perdido vida. Necesito encontrar más comida. Comida y agua. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el agua, ahí está el agua. Quita, quita. Yo, yo. ¡Ah! Espere un segundo. Espere un segundo. ¿Dónde estaba el agua? Estoy seguro que yo había visto agua por aquí. Salta, 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 muchachos. Salta. Esta ya está. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es esto, es esto, es este, es este. ¡Ahí está! ¡Tenemos agua, muchachos! Perfecto. Y con esto hay un poquito de... de tiempo para conseguir más. Eh, vamos a la misión, ¿les parece? Aunque no sé si debería craftear algo más aquí. Age patch, no sé. Esto debería hacerlo, ¿verdad? ¿Qué me falta? Fever. Fever. Muy bien. Voy a hacer primero estos dos antes de ir. ¿Les parece? Necesitamos bastante... Necesitamos bastante de... Esto de acá. Vamos. ¿Y dónde estaban esos tréboles? Y esto también, esto también. Esto de piedrita también, por si acaso. ¿Era esto? No era esto. No puedo pasar. No, no puedo pasar. ¿Y dónde rayos se han metido los tréboles? ¿Dónde están? Es que yo sabía que los iba a perder de vista. Y que no los iba a volver a ver nunca más. Es que no me deja pasar esto. Bloqueo natural. Bueno, natural nada. Yo lo he puesto ahí. ¿Dónde están los benditos? Bueno, yo voy así. Miren, todo esto está seco y aquí esto no me gusta. Este es un lugar un poco más tétrico. No me está gustando. Aquí no creo que haya agua. A ver. ¿Me aparece dónde está la misión aquí? ¿Dónde está la explosión? Béisbol. Esperen. Misión. ¿Dónde está la explosión? Finquest. Muy bien. Finquest. Finquest. Pues si le he dado ping al Quest. ¿Será esto? Ah, no, no. Este es el... Baseball. Field Station. Ice Cups. Mine. Con... Oh. Mystery Machine. Bueno, vamos a ir por la Mystery Machine. Y pues no está entendiendo dónde está la bendita misión esta. Bueno, debería aparecerme como un marcador, pero no es que no me aparece nada. Es que no me... De verdad, no es que no me aparece nada. ¿Voy bien o no voy bien? Sí, sí, voy bien. Deberíamos ir donde está la... Esta máquina que habíamos encontrado. Voy a levantar esto y lo voy a botar aquí. ¡Fuera! Ahí. Muy bien, vámonos. Me llevo más de esto. Vamos a regresar donde está la máquina porque cerca de allí es que estaba el... La explosión, ¿verdad? Esperemos un segundo. Lo voy a posicionar. Aquí está, aquí está. Esto es lo que necesitábamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Necesito mucho de esto. Había más por acá, había más por acá, estoy seguro. Bueno, es que no hay más. A ver, ¿dónde era la explosión? Era por allá. No, allá. Perfecto, ya sé dónde está. Era allá, estoy seguro. ¿Qué estoy viendo? ¡Oh, mire, 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 mire! Algo acaba de caer. ¿Qué es esto? ¡Uh! Me lo tomo. Es un jugo. Interesante. ¡Oh! ¡Más! ¡Oh, perfecto! Acuérdense de este lugar. Muy bien. Espérenme. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Perfecto, me acuerdo, me acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me acuerdo de este lugar. Me acuerdo. Espérenme, estaba por allá. ¡Eh! ¡Eh! Ah, que está atacando al bicho. Uf, me he asustado. Dije, por un momento me están atacando. Me van a comer. Si es que no, otra cosa. Estaba allá por ese árbol la misión. Esto, 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 esto. Vamos. Dale, dale, dale. Llévate un montón de estos. Yo quería... ¿Saben? Yo quería hacerme la armadura antes de ir a ese lugar. Pero... Vámonos, vámonos. Acabo de volar, creo, ¿no? Eso. Vamos. Pero dale. Dios mío. Ahí está. Eso. Me estaba trolleando. Me llevo... Inventario. Muy bien, vámonos. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Si era por acá, ¿verdad? Sí, creo que es... ¡Oh! ¡Mire, mire, mire, mire! Eso no debe ser bueno. Era aquí, ¿verdad? Uf, nada. Vamos a revisar la zona. ¡Wow! Esto no debe ser bueno. Ahí vive algo muy grande. Y no debe ser bueno. Vamos. ¿Qué hice? Investiga no sé qué. ¡Mire, mire, mire, mire! Allá arriba. ¡Oh! Esto, 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 esto. Ah, inventario lleno, inventario lleno. ¿Dónde está? Inventario. Inventario. Voy a dejar algo. Voy a dejar algo. Esto, ¿cómo lo... ¿Cómo lo voto? No puedo consumirlo. Trash. Yes. Ah, trash. Trash stack. Yes. Trash stack. Yes. Eh, ¿qué más? Trash stack. Miren, miren. Se acaba de poder ir. Trash stack. Yes. Hay algo más que... ¡Oh, miren, miren! ¿Cómo me coloco esto? ¡Oh! Ahí está. ¿Y si hay algo más? No estoy seguro. Bueno, ya está. Perfecto. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Muy bien. ¿Y saben? Me debería llevar más de esto porque estoy seguro que esto me pedía para algo. Así que me llevo esto. Un poco más. Además, recuerden que lo podemos stackear, así que... No está de más llevarse estas cosas. Inventario full, dice. Bueno, ¿dónde es que tenemos que ir? Uf, si no me aparecen... No me aparece la misión. Algo acaba de aparecer. Uf, no sé qué era. No sé dónde me estoy metiendo, eh. Vámonos de aquí. No sé dónde me estoy metiendo. Les voy a ser sincero. No sé dónde me estoy metiendo. ¿Qué es eso? Creo que tenía que ir aquí. Creo que me he pasado. ¿Me voy a bajar por ahí? Sí, sí, sí. Creo que me he pasado. No sé qué hay ahí, pero... ¿Qué es esto? ¿Me la juego? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Uh! Yo me meto por acá. Estoy escuchando sonidos raros. Cara, ¿qué es esto? ¿Una especie de laboratorio? ¿Una nave espacial? No sé cómo he llegado yo aquí. ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar? No. ¿Qué es esta cosa, de verdad? A ver. Me dice que allá, 33 metros... Está cerrado. Por acá. Está cerrado. Esperen, yo vine por acá, ¿verdad? Algo me estoy dejando. ¿Cómo llego yo allá? ¡Oh! ¿Qué me acaba de hablar? ¡Oh! No estoy entendiendo, ni estoy escuchando nada. Y signo a la escrapea. Necesito que monitorear estas lecciones. ¡Burgo! Ah, ya, ya, ya. ¿Es reducido para especializar en cocinar y grillar? Entendido. Ahí está. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Está bien? ¡Oh! ¡Eh! Eso... No, 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 eso no es bueno. ¡Eh! 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 Pero... Ahí está. Hace uno. Hace dos. Y un tercer ataque. Y le damos. Esperen. ¡Ahí! ¡No, no! ¡Pero si estaba lejos! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Un super ataque. Vamos. Está un golpe. Está un golpe. Uno, dos y tres. Y es mío. Ahí está. Perfecto. Cien... Cien gorritos de cumpleaños. Perfecto. ¿Esto no se ha abierto? No se ha abierto. Muy bien. Vamos a investigar qué hemos descubierto por acá. ¿Hola? No estoy revisando la... No estoy revisando nada. Tal vez me estoy dejando cosas por aquí. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Me lo llevo cien. Por acá, tal vez algo más. O por acá nada. Pero debería ser la misión. ¡Es una batería! ¿Qué es esto? ¡Déjame intentar ayudar! ¿Ahora qué? ¡Ah! Hay que apretar. Oh, bueno. Ahora sabemos darle primeros auxilios a los robots. Increíble. Muy bien. Oh, miren, miren. ¡Burkle! ¿Dice que nos puede explicar? Oh, hemos sido empequeñecidos y traídos aquí para la investigación. No, no, nada. Que la energía ha caído. Que las baterías están vacías, vacías, descargadas. Que nos va a responder cualquier pregunta que tengamos. Dice... Ok. Espero que lean esto, porque yo no... A ver. ¡Uf! ¿Qué es esto? Oh. Interesante. ¿Y eso de allá? Nada. Hemos encontrado un chip, dice. Esperen, ¿qué es? ¡Uuuh! ¡Mío! ¡500! ¿No hay más por ahí? Oh. Oh, encontré otra. Oh. Nada. Oh. Ah, esta es la puerta que estaba cerrada. Muy bien. Oh, para analizar. Tiene tres también. Esperen que analizamos esto, esto, esto. Voy a analizar esto. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Esto no sé. Esto no sé. Bueno, esto ya que estamos. Vamos a analizar esto para ver para qué nos sirve. Eh... No sé. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Ahí tenemos esto. Vamos a analizar esto y ya está. Oh, pegamento de armadura. ¿Cómo es eso? Bueno. Ya nos hemos gastado todos los escáneres. Y ahora sí que... ¿Dónde está el robot? Vamos a hablar con este señor. A ver qué tiene que decirnos. ¿Qué te puedo hacer ahora? Tengo unas preguntas para ti. ¿Tienes algún trabajo para mí? Ah, mire, mire. Hemos encontrado esto. Y podemos cambiar cosas. Ciencia, espera un momento. Vamos a darle esto. ¿Por qué? Le hemos dado su chip. Esto es intercambio. ¿Será este una especie de mercader? ¿Y si tenemos ciencia? Ah, tengo mil de ciencia. ¿Y esto qué es? Esto no, pero esto es mucho. ¿Esto qué es? Piso. Es un escáner de ciencia. Y esto es que... Floor... Esto es para la construcción. Uy, es que no sé, ¿saben? Ah, ciencia. Los gorritos. Claro, claro, claro. No sé si decantarme por esto, que va a ser que encontremos la ciencia, o decantarme por este otro. No estoy seguro, ¿saben? Es que me gustaría hacer la base. Esto ya es para hacer una base. Y esto es para encontrar ciencia. No sé si estoy listo ya para ir a investigar las zonas. Es que no tengo prácticamente nada. Creo que me voy a centrar en hacer la base y después vamos por este otro. Vamos a esto. Vamos a comprar esto, ya está. Ya está. Dice que después me voy a arrepentir de eso, porque ¿qué más da? Muy bien. Señor, ¿qué más hay por aquí? ¿Algún trabajo? ¿Qué debo hacer ahora, señor? ¿Tenemos que hacer la base más grande, dice? ¿Cómo es eso? ¿Voy a llamar a mis padres, dice? Ok. Tengo unas preguntas acerca de ti. De ciencias. ¿Algún trabajo, tal vez? Ah, miren, miren, miren. ¿Qué es esto? Oh, cien. Trescientos. Uy, esto es para... Ah, las hormigas. Para derrotar a una hormiga. No. Si se han visto que eran como quinientas, me van a hacer bucaque. No, 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 no. Esto es analizar. Esto es analizar. Slim Mold Stalk. Esto no sé qué es, pero me dan cien. No sé, esto primero, esto primero. Acepta. Y este otro también. Acepta. Muy bien. Completa. Ya tenemos una completada. Explorar. Spade Gulch. No tengo la menor idea de lo que sea. Cerramos esto. Muy bien. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Pues no sé qué más deberíamos hacer aquí. Tal vez... ¿Me dice algo en el mapa? Bueno, ya sabemos que esto está aquí. Tal vez deberíamos buscar... Un lugar ya para quedarnos. Claro, claro. Deberíamos buscar una base. Es que yo no sé. ¿Saben? Me gustaría... Por lo que me estoy dando cuenta... Que la base esté cerca de algún lugar que tenga agua. ¿Se acuerdan esa...? Había como un jugo... Que soltaba... Yo no sé si suelta eso todo el rato, pero... Si ese jugo suelta... Ese jugo... Valga la redundancia... Todo el rato, pues... Con eso ya tendríamos listo el tema del agua. Aunque... En cuestión de otros recursos... No tengo la menor idea de qué tal sea esa zona. Es que no conocemos el mapa. Deberíamos salir un rato y revisar. Pero bueno... Eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. De momento hemos encontrado esta especie de... Laboratorio científico creado por nuestros padres. Que tendríamos que en realidad utilizarlo nosotros para la investigación. Pero algo pasó con la energía. ¿Saben? Se cortó. Cayó. No me acuerdo qué me explicó. Las baterías están totalmente agotadas. Entonces... Asumo que la misión principal... O la historia de este juego... Pues... Consiste en... Recuperar la energía... Y de esta manera volver a nuestro tamaño original. Asumo esto. Me lo estoy inventando. No estoy seguro. Ni siquiera leí lo que me decía el robot. Pero bueno... Chicos... Por acá vamos a ver el capítulo de hoy. El juego me está encantando. De verdad está buenísimo. Esta idea de... De empequeñecer a... A la gente. Y sobrevivir en el jardín. Es que está increíble con las hormigas. ¿Han visto eso que me atacó en cierto punto del capítulo? Creo que era una araña. No estoy seguro. Pero... Yo escuché ese sonido y salí corriendo. Pero bueno... Estoy emocionado. El juego me está gustando. Y lo voy a traer más seguido al canal, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia... Déjenlas en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.